Con el palo, por favor, con la gente que sufre también la música de todas partes del Perú que traemos esta noche. Con este mix delicioso delante de la Sierra de la Libertad, con una granada como ella y con un White Lars de nuestro Juan Carlos. Fuerte el aplauso entonces para Raíces del Perú. Raíces del Perú 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!